...remoto, pero el remoto, ese, ese, acá yo solamente tengo, perdón, aquí solamente tengo la IP ¿Sí? No, dice no, no Y ese archivo, el que está aquí, este, ya está dentro del... Claro, aunque este, esto era... esto es servidor Esto es FTP Sí, pues por eso, porque el FTP te igual te hace la conexión a una moneta No, es que el archivo ya lo había subido ¿Están seguros de eso? No, pues vuelvan a ver No, la baja y la suba Ya no, están creentas navas, llegan a la pierna no Estás cagando, y me motivas a poner a los entes de piso Ya, este rollo está muy grande No te la vas a dar La salida de los artistas Y el juez, mirando aquí, ya tiene el fuego, culiaba para allá Me ideaba divina Oye, pero si el juez está tirando al fuego, ¿y el juez tenemos que ir para allá? Está buena, es que hay volada con la fila y 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 Ah, por ver... ¡Ay, ya! ¿Para cómo regalos? Para mí. ¿Me sale esto, profe? Sí. Paseo, a mi cara. ¿Tú, puedes arrucar un carácter. No, 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 no. Una... Así es... ¿Para ahora? Tengo que ver a Kazuo. ¡Se acércone. ¡Dale! ¡A Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si vengo acá. ¿No? 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 No sé si todo es igual que viene No sé que no sé ¿No estás descargando archivos que veo que están? ¡Oh! 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 Ahí, ahí Yo lo voy a relento, güey Pero es que tampoco no estoy ahí con el mono, güey No estoy ahí jugando, así que... Puede ser que ahí jugando te cambien la visual De afuera se ve fácil Crash Pero jugando... Nada más que yo ahí viendo a la cara de chica Como lo hice, como lo maté, debe ser terrible de fácil Crash Crash Estoy siendo un güey malo nomás ¡Panco! ¡Panco! Te lo mando, te lo mando a decir con nada Sí, güey Ah, ahí con el coleg... Ah, hay que no le... ¡Panco y plato! No me mató a decir con nada No me mató a decir con nada Y me mató a decir con nada ¿No me mató a decir con nada? ¡Vamos! 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 ¡No me puse! ¡Vamos! 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 Hacen cosas ahí Y aquí el agua de la base alta ¡Vamos! 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 Eso no es pecado directo ¡Aca! ¡Aca! ¡Vete pa' acá! Trabajamos, quedan 27, 98 y... Noventa y... Y no sé, 23, ¿eh? Que chata por la cagaba Dios, se brotó la mierda que te haga el cuerpo con esa mi cagada página ¡Vamos! 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 ¡No me asusten en casa! ¡No me asusten! ¡Com particularmente! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡¿Lo que pat Present doiventян! ¡Slight Thack為d! ¡Suscríbete! 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 Oye, Hammer ¿Qué pasó? Lo que te preguntaba Este juego tiene el sistema que, por ejemplo Si tú eres nivel 1, por decirlo El mono tiene, no sé 800 de vida, por ser un estúpido Pero si tú eres nivel 10, el mono ya tiene 5000 de vida ¿Va aumentando contigo? No O los monos son fijos O sea, si tú subís mucho en algún momento podrías matarlo de un par de golpes, ¿no? Sí Es que hay juegos que tienen sistema de escalado No Que suben contigo No, este juego El mismo tiene el mono que es el anterior Ah, ya el pelú Ah, entonces Si el rochi se enfrenta al tiro con este mono, debería ser igual de pelú ¿O qué? No, no, no le haces ni cosquillo porque ni siquiera va a tener atributo el rochi Ni vida va a tener, ¿veis? Ahí esta barra roja hay día No, pues está bueno, va a tener va a tener puta Menos de eso, ¿eh? Como la barra azul, un poquito menos Sí No se nos ha ganado No se nos ha ganado Pero igual puede venir ahí Que por eso sí, si lo llegara a matar porque que es bueno No se tiene para la niña No se nos ha ganado ¿Verdad? Es cualquiera Ah, pues no me lo aseguró Vamos a dar No hay No hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, güey. Oh, vale. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y acá. Acá tiene 10, 10, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 9. Ay, ¿donde viste la hoja? Eh, FED, 16, acá está. FED, 9. Envigencia 9, 13, 13. Solamente estoy en el bajo rango. Yo creo que este es como quien más... ¿Pueden que este? un año 50, 30. No, pero ¿no es un año. Ese es bueno malo. Es un profesor ilegal. Doña. Está bueno. Un profesor. No, no me gusta. Es un profesor, ¿no? ¿Cuál es la obrera? La mujer es la tipo B, ¿cierto? Ah, si, ahí está específico Nombres Roshilav Tivo de cuerpo ¿Pero cuál es tu problema, Matilde? ¿Todo el origen? ¿Cómo pude ir cambiando? Ah, esto se va acá ¿Todo el minas para dar mi culo después? ¿Qué es? El secullo El pantalón Tiene que ser Un tipo de morena ¿Está loco con el tema? Un tipo... Lilarra Lilarura Él 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 Coda Eso es lo que uno farmea, solo con el fin de farmea, si, pero ya no sirve mucho, más que si, bien, bien, ahora voy a matar un par, porque me falta un poquito vacío, pero ya no te matan ni un charchazo. Ehhh, no. Chorbo. 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 La cobre esa pierna Después se le voy a cambiar el estilo del pelo, Carlos? Que ahí no Aunque entre tanto casco y cacho, después ni lo ves Juste La partida facial ¿Qué tal? Oh, la gente está que le vi feo, mira No, 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 no No ¡Suscríbete! 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 ¿Te trajo mucho? ¡No! ¡Porque tengo que atalar! Entonces, delante de mi llegan, pero los otros son muy fuertes ¡Mucho cargador! ¡En la gran cantidad! El delante no me gusta sólo tocar bien la mano Sería afectada Tanto golpe, como si estoy jugando cuatro partidos a la semana Siempre hay que llegar a largo y el otro 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 ahora si, nos hablamos de mañana y esa hueá y ese mono no tengo lo que tiene la ñata culiás un devorador de muerte no voy a dormir no sacane y no y me recogue llanto 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 no sacane beloved llanto No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.